Quítate la toalla, let's go. Participa, maldita perra. A ver lo que tú eres, tan linda y tan vaina. Si se está. Let's go. Let's go. Seja esto de cámara y se dice why I'm doing it. Quítate la toalla, ven. Paga tu precio de vergüenza. La vergüenza que me va a dar a mí, que es tan linda, que es idioquita, que es queriendo tener familia, viejo contigo, y tú hablando con siete hombres, siete hombres, siete hombres, no para rapar. Oh, wow. Converticiones de besos, love, babe, y toda la vaina. Fotos de huevo y toda la vaina. No tiene que ver. Mi gente, ustedes van a ver las direcciones, me van a decir en comentarios si tiene que ver o no tiene que ver, porque ella se me está denegando, así que yo vengo a mezquillo y lo voy a publicar. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo que no tiene que ver. Ok, mi verdad, ok. Tú estás diciendo que no tiene que ver, entonces como no tiene que ver, resuelve. Ahora, quítate la toalla, como lo queda muy arriba. Siete hombres, no para rapar. Oh, wow. Converticiones de besos, love, babe, y toda la vaina. Fotos de huevo y toda la vaina. No tiene que ver, entonces como va a mí, que es tan linda, que es idioquita, que es queriendo tener familia, viejo contigo, y tú hablando con siete hombres. Pero no, no, no. Let's go. Seja esto de cámara y se guay anduane. Quítate la toalla, ven, paga tu precio de vergüenza, la vergüenza de la vaina. Sí, 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 sí. Let's go. All right, thank you.